Después se viene el retorno ¡Sonido Pony! 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 Espectacular, Juan Isolín 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 ¡Otra gotita! 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 Para amigos hormigas que comen Aplausos Después de haberme brindado La dicha de tu presencia Querida te ha marchado Lleguando mi alma en dolor Mi corazón destrozado Sofriando esta ausencia Porque te ha de conveniencia Me niegas hoy tu calor Sobre aquella tu partida Añar algo te he vivido Olvidarte no es podido Vuelve, vuelve mi querida Con tanta pena sufrida Quiero recobrar las carnas Volver cariño del alma A alegrar mi poesía El dulce de aquellos besos Quedó ni la había grabado Porque fueron el beso De mi amante corazón Es un hito antepasado Pero de vocación querida Porque la sola mi vida Doy grata recordación Sabes que no es podido Sabes que ya tu partida Añar algo te he vivido Olvidarte no es podido Vuelve, vuelve mi querida Con tanta pena sufrida Quiero recobrar las carna Vuelve, cariño del alma A alegrar mi poesía Viva Ahora te roli Vuelve, cariño del alma Vuelve, cariño del alma Vuelve, cariño del alma Para Gisela Vuelve, cariño del alma Para Vicente Rodríguez Con mucho cariño también La Colonia A volte Vicente Parrulo alegro también dice Vuelve, cariño del alma Y para su señora Con mucho cariño ¡Vuelve, cariño del alma! ¡Vuelve, cariño del alma! Vas a pagar muy caro lo que me hiciste Vas a llorar el llanto que yo lloré Vas a pasar lo mismo que he pasado Yo no lo merecía lo que pasé Ya me enteré de todo lo que quería Nada de lo que no me importaba Nada de lo que no me importaba Yo en ti creía Y tú viste en segundo lo que sentía Al descubrir que tu amor era mentira Vas a pagar Vas a pagar, vas a pagar por todo lo que he pasado Y tú viste en segundo lo que he pasado Pero si aún hasta el alma me ha destrozado Nunca he querido a nadie como te amé Vas a pagar, vas a pagar por todo lo que he pasado Vas a pagar, vas a pagar por todo lo que he pasado ¡Vuelve, cariño del alma! ¡Vuelve, cariño del alma! ¡Para el cumpleaños, cojito! ¡Vuelve, cariño del alma! Nada de lo que no me importaba Nada de lo que no me importaba Yo en ti creía Y tú viste en segundo lo que sentía Al descubrir que tu amor era mentira Vas a pagar Vas a pagar por todo lo que he pasado Me ilusionaste en segundo lo que he pasado Me ilusionaste en el alma me ha destrozado Nunca he querido a nadie como te amé Vas a sufrir Vas a sentir el daño que me has causado Vas a saber lo que es estar enamorado Que por tu amor de todos sabrás también Para donde te amé ¿Por qué? Opa! Temo a... Sonido pony Sonido pony Conente te és ¡Gracias! 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 Es el culpable de mi vencedor Si comprendiera cuánto te quiero No dejaría en ese instante Que yo supiera siendo tu amante Enamorado que por ti muero Un aplauso fuerte para el sonidista Che ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso para el amigo Pony? ¡Sonido Pony! ¡Esa! En un paisaje que veo a mi cielo De de ti claro como tus ojos En tu carita, en tu labio rojo Es el culpable de mi vencedor Si comprendiera cuánto te quiero No dejaría en un solo instante Que yo supiera siendo tu amante Enamorado que por ti muero Muchas gracias señoras y señores